¡Epa! ¡Manoteado! Sí, yo lo había manoteado. L2, recuérdalo. Sí. ¡Ah! El que mete sigue metiendo. Ven acá. Ven a buscarlo aquí arriba. Tú eres más rápido que él. Ok, tú estás en el círculo. Calma. Le voy a ver de una vez. Entra. Entra conmigo. ¡Ay, sí! ¡Me fui! ¡Permiso! ¡Permiso! Solo. ¡Niau! Echa para acá. No, echa para acá. Cuidado. ¡Ajá! ¡Me fui! ¡Oh, sí, bebé! ¡Oh, sí, bebé! Manténlo afuera, que te la agua ha pasado y te si me sale. Manténlo afuera. Ven aquí. ¡Cuidado! Estoy contigo. Ahora. ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Buena! No hemos ganado. Ok. Vamos allá. Estoy contigo. Aguántame. Ahora. Corta de una vez. ¡Ay, sí! ¡Mierda! ¿La tiró de la botón? ¡No! ¡Mierda! ¡Me tiré! ¿Cuándo te tiraste? ¡Coño! Pensé que le iba a coger. Diablo. ¿Sabes por qué me tiré? Porque él le iba a poder coger, yo creo. Atiende. ¡Salta, suelta! Tiene que pegarte del jugador. Ok. Suéltale el turbo cuando te cerca de él. Y písele el dedo. Atiende. ¡Va para allá! ¡Falló! ¡Diablo! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Diablo, coño! Es como un pequeño lag. 8 a 6. He metido 4 puntos de la línea. ¡Atiende! ¡Ah! ¡La botó! ¡La botó! De bloquee el pase. Tiene que metértela en el medio. Aguanta con el pase. Espérate. Aguanta con el pase. Sí. Ahora. ¡BAM! ¿Cómo? Por lo menos se para. ¡Echa para acá! ¡Ajá! ¡Lo mataste! ¡Eso es tuyo, Jesús! ¡No tengo yo! ¡Ay, sí! ¡Le dio! ¡Le dio! ¡Diablo! 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 ¡Dos para dos, Luis Eduardo! ¡No te he dicho a ti que venga con tu suelo! ¡Que haga un jugador y tú no quieres! ¡Va a tener que saltar hoy! ¡A ver si puedo chocarlo! O sea, yo voy a saltar al cuadro, recuerda para el robo. ¡A ver si! ¡Ah! ¡Atiende! ¡Mierda! No, pero tú estás quedando demasiado atrás. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú eres más rápido que él? Recuerda que él tiene más nivel que yo. No, pero es que él es más, él es más, él es... ¡Toma! ¡Diablo! ¡No le dio el tapón! ¡Atiende! ¡Voy! ¡Va para allá! ¡Ay, no! ¡Lo ha bloqueado! ¡Diablo, Jesús! ¡Súbele! ¡Venga acá! ¡Cuidado, Jesús! ¡Fu! ¡Solito! ¡Vamos a jugar vaquedbol! ¡Vamos a esto! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vámonos a los seguros! ¡Yo voy a atacar el aro! ¡Cuidado! ¡Estoy contigo! ¡¿Qué fue?! ¡Qué fue! ¡Uuuh! ¡Cachinchu! ¡Diablo! ¡No te olvido eso! ¡Vámonos! ¡Estoy contigo! ¡Ay, sí! ¡Ese es mío, mira! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Mío! ¡I made him! ¡Espérate! ¡Vengo papi! ¡Vengo papi! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Cuidado! ¡Ay, sí! ¡Te dejo! ¡Eh! ¡Pinta! Mentira Toma, dos puntos ¡Maldita sea! ¡Mala mía! ¡Uf! ¡Mala mía, malísima! ¡Falló, Jesús! Tiene que bloquearlo ¡Diablo! ¡Mierda! ¡Mala mía! ¡Ahí! Yo estaba solo ¡Dios mío, padre! ¡Diablo! ¡Tiene que grabar! ¡Mentira fue muy adelantado! ¡Atiende, tiene que cierrele! ¡Diablo! ¡Falló, Jesús! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Diablo! Es que no cogiste vaina de rebote Desde ese jugador Núñeco no rebota, yo creo ¡Falló! ¡Ay, sí! ¡Atiende! ¡Venga acá! ¿Tú tienes energía? ¿Tú tienes energía? ¡Eh! ¿Gator? ¡Sí! ¡Ay, no! Tiene poco dinero ¡Tírala de ahí, hombre! ¡Falló! ¡Es una mierda! ¡Diablo, Jesús! ¡Por tú no estás defendiendo abajo, manito! Lo estoy haciendo Pero que no sé Como que salgo ¡No, tú estás asustado, güey! ¡Estás asustado! No, no, eso Cambia de mano ¿Para qué haces el olivo? ¡Presente! ¡Lamos todo, Jesús! ¡Mírame! ¡Cuidado! ¡Mírame! ¡Mátalo! ¡Vente a veinte! ¡Vente a veinte! ¡Viste ese pase mío! ¡Tranquilo! ¡Así que se hace! ¡Aguanta! ¡Estoy contigo! ¡Ahí sí! ¡¿Qué fue?! ¡Mírame! ¡Diablo, Jesús! ¡Nice! ¡Mierda, madre! ¡Yo te iba a pasar y me la guió! ¡Diablo! ¡Diablo, fú, crees que es por este dispara! ¡Sí, está la guiando un poco! ¡Es de camino! ¡Se acabó el juego! ¡Es de camino! ¡Mierda, madre! ¡Tenemos el juego ahí! ¡Uy, ya no hay llego en el galón! ¡Ese era el pase ahí! 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 ¡Oh!